mmmm ooooh jajaja vale sí que ayer estaban con el duelo de piz no puedo creer ¿qué ha pasado? jugando a ED? ¿cómo? a ED está jugando creo que a al djman world 2003 me parece juegazo chaval ¿cuál? ¿cuál? djman world 2003 ¡ah! un rkg de la hostia hostia ok ahora se nos oye juegazo chaval vale se nos oye perfecto vamos a poner esto por aquí y esto por aquí y vuelta al juego eh el juego parado ahora sí ¡hey! ¿qué pasa cachorros? bienvenidos a otro directo de Cuphead estoy con Hayabusha ¡hey! que es Modman y vamos a continuar eh donde lo habíamos dejado bueno seguimos con el puerto ¿no? yo diría que sí ¿no? pues sigamos con el puerto que nos estábamos dando hostias aquí en el puerto al final dijimos ¡ah! por culo ay no espérate me quería cambiar unas unidades ah cierto sí ¡ah! no espérate no espérate los que no acerr no espérate por aquí por aquí suscríbete Gracias. 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 Lo desbloqueado. Magician Lord. Magician. Magician. Adios. Que habéis venido. Esos parditos fantasmas. Me han dado una buena tunda. Aquí está el último arte mágico super especial que he sido capaz de encontrar para vosotros. Me llorar. ¡Goal! ¡Nue superpawaaah! Este no es tan malo como el anteriormente. Supergiant R3. Galgast, mmmmmmm. Maneuvera en tu espíritu y cuerpo simultáneamente. Para Maximum Damage Parece Pchidox Me gusta lo de Maximum Damage Tiene pinta de ser mucho Damage Suena Power, eh Suena Powerful ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! 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 Y ya tenemos moneditas ricas, ricas Creo que las hemos pillado todas Coño, el cerdo ¿Qué voz tiene, no? ¡Qué potencia! Great Coverage with Average Damage I'm Backward for Maximum Range Ah, este es el... Vale, me voy a pillar esta Vale, y ahora tres... Ah, no puedo comprar nada más Pues solamente me voy a comprar el disparo ese... Boomerang O sea que... Por si lo necesito ¿No has comprado más disparos? El Boomerang Ah, vale Y ya vamos en estos... Eh... Monóculo, monóculo ¿Eso qué quieres decir? No, no lo sé ¿Es francés? No, francés es el dado Ah, ok Entonces... Tienes que hablar con voz de... Como habla un... Voz de monóculo, tío ¿Cuál es eso? No sé Voz de... Voz de... Palabras Y digo cosas y palabras Que solamente diría Con un monóculo puesto en el ojo, tío Hay solo... Hay varios tipos de personas Algunas de un grado Y otras... Bueno... Todo el mundo lo sabe Eh... Todos los demás Eh... Por el momento Parecéis... Unos cualquiera Y eso significa Que no podéis experimentar el mundo De la manera especial En la vez que yo lo hago O tenemos que ser mejores Una casa La casa de la abuelita Morine Corpse Morine Corpse La... El cuerpo de Morine Es una rata No, ¿qué es eso? ¿Es una rata? Coño Coño Hostia 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 ¿Qué es lo que nos ataca? Ah, el fuego Hay que saltar el fuego ¡Socorro! Hay algo... Creo que hay un gato Detrás de la casa ¿Y eso qué significa? Otro Uno 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 Un 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 Powerade He sido obliterado Oh vale, que hay un segundo piso Con la coffee Este mapa es una rayada ¿Iba por la mitad? Date cuenta las bombas cuando caigan al suelo Si, si, suenan tan fuego, lo veo El problema no son las cerezas, son las bolas de fuego que suelten Ah, si, el gato Bueno, he visto un ojo gigante, no se muy bien de que es, pero... OVAL POWERED ¡Ult! 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 No, he's atar ¡Lo he visto! ¿Me lo he visto? ¿Me lo he visto? ¡From the other side of me! Volví a saltar Eso fue tan cerca Porque soy así de inteligente ¡Ah! ¡Que te puedes subir en eso! ¡Está bien! ¡Es que no se que es lo que puedo tocar y que no, tío! ¡Vamos! Pero creo que podemos pasar de un lado al otro de la sala ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Cabuelita! 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 ¡Sube! ¡Nillo! ¡Oh, vale! ¡Ah, que puta! ¡Puto candy! Ok, ok, es un caos. Cuando acaba el fuego hay que salir de debajo. Si. ¡Vamos! No puedo hacer el pared. ¡Lo hizo el otro lado, maldita sea! Es que hay veces que caen super juntos. Si, no se como el que va. No puedo hacer así. Ah, hay que hacer un salto más pequeño. Vamos a saltar en el último momento. Complicado. Complicado. No vamos al apetito. No, no vamos al apetito. No, no, no. ¡Ah! Tarde mucho. ¡Hostia! Es que si salgo y me como un pincho, ¿qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho caos! ¡Ah, no, la tienes tú! O sea, la tengo yo. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! La dirigimos con el disparo. ¡Ah, ok! ¡Ah! Estamos moviendo a la izquierda y si se pasa, gira a la derecha para que le siga pegando. ¡Ah, vale! Por eso en esa fase sí que está guay el... El disparo persecutorio, por ejemplo Para que te pueda girar y estirando Te pida la nariz ¿Te importa? Sí, sí, dale Buenas oferencias a Tomeyer Me acorralaron, güey Me acorralaron, güey No me cambia el disparo Hostia, puta Oh, me dio en serio Ay, salté para revivirte, güey Vale, es que creo que podemos esquivar Las cuchillas solo agachándonos Porque es que si no es una locura Oh, tío, le he dado al dash Ah, vale, que no tengo el dash Tengo que cambiarme Tengo que cambiarme Justo igual tres Hostia, eso ya tampoco funciona Hostia, eso ya tampoco funciona Uff, no, no se va, vale ¿Podré esquivar el fuego? Hostia, ¿Dónde sale esa zarpa? Vaya musa La metió la mano por un lado Y estaba cayendo escombro Creo que me dio Hostia, ¿Dónde sale esa zarpa? Hostia, tiene que estar afinificada No, 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 no Tienas salen Chacera, tu caras Oh, no Oh, no Ah, estaba dentro Oh, que hijo de puta Oh, ah, era una trampa Si Sí A la primera No, hombre Pero Muy rápido, joder Sí, la verdad es que el final fue mucho más fácil que todo lo demás. O sea, ese final fue súper easy. Yo es que no vi el tablón de arriba hasta que era tarde. Ya, ya. Yo lo vi precisamente como moriste y me empecé a fijar en ellos. O sea, creía que era de muchas cosas en el decorado. No sabía que era de allí. Una locura. ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ir, vamos a ir. ¿Qué pasó? El edificio este debe comerlo por el final porque es un porcuro. ¿Qué se puede pasar? ¡Oh! ¡Eh! ¡Teatro! ¿Este quién es? Lo tengo enfocado. Nunca he oído a... Nunca he oído a Ludwig. No sé quién es. Decir menos es más. Es de sentido común decir que más es más. ¡Ah! Él no sabe nada. Él no sabe ni una sola cosa sobre la música. La música. Cool. Y eso... Y si estás perdiendo el tiempo y si pierdes el tiempo hablando con él, mejor no lo hagas. No sé quién es. Ludwig, la verdad. No sé. Vamos a ver este otro. ¿Sí? 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 Me ha tirado algo. Un abanico. ¡Ah! 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 ¡Mira qué... ¡Uf! Mirá el das en la mano, ¿eh? No, no, no. Lídate. Podría haber revivido con tu vida. Ahora yo no. Ya, lo de que es un plan. No, 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 no. Dice el das y no esperaba llegar hasta ahí. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡No me he dado el das en el... ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No me he dado el das en el... ¡Qué hija de puta! ¡Saltó donde estaba corriendo! No me he esperado eso. ¡Ja! ¡Se autocome la tira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡La bocina antigua! ¡Ah! ¡Qué bueno! Dejas a bocnitas por ahí corriendo. ¡Ah! 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 Ese bebé es un... ¡Puto! Déjame cambiar eso. No entiendo todavía el movimiento de esos cabrones. Déjame cambiar eso. ¿Quieres salir a hacer ponerte el das en el... ¿Qué? Si quieres salir a ponerte el das en el... Sí, sí, te lo estaba diciendo. ¡Déjame ponerme eso! ¡Déjame ponerme eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Vamos a hacer una cosa. Cuando la tía vaya a tirar el abanico... Lo mejor es quedarse cerca y luego huir. Porque si nos ponemos lejos es difícil esquivarlo. O eso, nos ponemos al lado contrario de la pantalla y luego nos acercamos a ella. Una de las dos. Ok. Este matzo se va a quedar raro. Esa hora, por ejemplo, nos podremos acercar. Si nos pasa por encima, pues saltamos. Vale. Ok. Ha cambiado de estrategia. ¿Supongo que es porque estábamos cerca? ¿O porque no...? Para. ¡Cojonudo! ¡Cojonudísimo! ¡Abandonen toda estrategia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para con tu susto! Hay ok! Aquí iré. Venga. Si es al lado de Google! A ver... Justo. adiós se va con el regachón i 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 te i i i Porque si yo intentaba esquivarla, no podía. Menos mal que hiciste eso. Ok. Hola, soy nuevo otra vez. ¿Cómo vas a ser nuevo otra vez? No puedes ser nuevo de nuevo. Si eres nuevo, eres nuevo una vez. Nuevo es solo una vez en la vida. Luego ya a partir de ahí empiezas a curtirte. Así que Nico no puede ser nuevo otra vez. Hola de nuevo. O soy nuevo otra vez. No puede ser. ¡Papá! Easy peasy. Esto ha sido fácil. ¿Fácil? Espera, ¿hay una moneda aquí? Seguro que no hay moneda aquí. ¿Aquí? ¡Oh! 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 ¡Atento, atento, atento! ¡Callejón secreto! ¡Callejón secreto, Hayabusa! ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay un... Espera, espera. Espera que hay un hombre aquí. Bueno, un hombre. Hay una... Espera, espera. Hayabuzazo. ¿Qué piensas? Bailando tango con el paraguas. Bailando tango con el paraguas. De ese Ranger Spartan. ¿Qué dice en la caja de música? Siempre cogiendo 10 notas para expresar 2 notas. Vaya pirria de música. Él no tiene concepción de arte... No, de lo que significa... De lo que significa menos es más. Sé que estás de acuerdo conmigo. Ve y convéncele a ese cabeza de... ¿Cómo se llama esto de los pianos? Que hace tic-tac. Ah, el metrónomo. Cabeza del metrónomo. Él no me escuchará a mí en ninguna vez. ¿Y por qué? ¿Nada más? Ah, está la puerta que se abre. No, pero vamos al otro que parece más pequeñito, ¿no? ¿Por aquí no se puede entrar? No, pero vamos al otro que parece más pequeño, pero igual es un mapa de la hostia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, volar! ¡Para! ¡Eso robot no me suena! ¡Oh, fuck! ¡Ah, vale! ¡Se carga el rayo y se convierte en una bestia parda! ¡Oh, fuck! Está intentando matar a los bichitos esos. ¡Ah, qué pena! ¡Oh, un imán! ¡Cuidado! ¡Coño, no vi el otro! ¡Estaba detrás del imán! Hay un problema serio con que las cosas pequeñas deberían de estar por encima de las grandes, tío. ¡Ah, se le puede dar al rayo! ¿Al rayo o al pecho, por lo que veo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No puedo escograrle! Vale, le ha roto el pecho. Ahora hay que romperle eso. ¡Oh! No se a que hay que darle No se a donde hay que disparar Ah mira salió el corazón del pecho Vale vale Ese nivel es jodidamente largo Mira Ok han sido unas manos ahí Ah que putada no pensé que me diera Hay que darle ahí y romperle la antena Oh es un cabreo Debe ver esta Bueno vale si Si desea más arriba pero... Está bien ¡Andrea! ¿Quién es ese tío? No sé ¿Un minero? Te lo digo que la me frustra tanto cuando no salta ¿Por contacto? Intenté esquivar al... Aquí venía bien el perseguidor Sí lo llevo Sí lo llevo Porque yo aquí no estoy dando nada Pensé que me podía subir ahí Y no paran de salir eh Aquí hay que avanzar rápido No no hay que salir Hay que salir Que yo no puedo hacer esto sin el perseguidor Sí con el perseguidor igual lo hacemos más rápido Alfa es una jugada a 360 no escope ¿Qué? 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 Oh, mierda ¿Qué? No sé qué hizo Vamos ¡Vamos! ¡Andrea! ¡Aaah! ¡Aaah! Es que que rápido has paunea, tío Por eso, no podemos parar ¡Oh, por Dios! No, pero ni un momento ¡Oh, por Dios! Sirena y salto Desastre ¿Dónde estás? Estaba subiéndome por encima ¿Qué? ¡Ah, me empujó con el ruido! El tío empuja así Grita y empuje Y eso es lo que te pasó antes también Y yo antes intenté aguantar Y me tiro para abajo Pues luego se me pone a soplar Soplar y soplar Y la casa de los cerditos tirar Me he confundido ¿Qué pasa? ¡Ah, me empujó con el ruido! 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 ¡Ah! ¡Quería esquivar eso y quería darte a ti! ¡Oh, shit! ¡Qué asco, tío! ¡Uf! ¿Cómo te la juegas? ¡Tío! ¡Me da la llama! ¡Qué cabrón! Pues te digo que ahí tienes que dar saltitos para que eso vaya subiendo. No sé cómo lo hiciste antes. ¡Ah! Cuando estaba cerrado. ¿Se rompió? No, no, no. Siempre se desaparecen los enemigos cuando morimos. ¡Ah, vale! Vale, ahora lo tiró súper abajo. Sí, lo dispara donde nosotros estamos. Entonces... ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, tío! ¡Pero bien! ¡Avisame! No puedo andar y estoy buggeado hacia atrás, nen. ¡Ah, jajajaja! Ahí tenemos el bug... El bug... ¡Verser! ¡Ve da unos saltitos! ¡Ve da unos saltitos! Pero esto no sube nunca, tío. ¡Vale! Que va. Era imposible así. Vaya bugazo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Tiene dragoncito! ¡Oh, duro! ¡No he avanzado en nada, chavales! ¡Es larguísimo! Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ha estado bien. Hemos tenido muchas victorias. Ha estado guay. Esos son los directos de Cuphead, son una horita. Y ahora, en un ratillo a las 10 o así creo que es, dentro de 40 minutos o así, va a hacer un directo Rinke y ya podéis preguntar, Alfa, ¿cómo conocéis Teja de Abusa y Rinke aquí? Y todo lo que queráis preguntar y todas las preguntas que nos hacéis siempre, una y otra vez que siempre respondemos, que están en todos los respondiendo preguntas, ahí se repiten bastante y os recomiendo verlos, pero bueno, si queréis preguntar esta noche, podéis preguntar por allí. Y seguramente luego yo haré un directo de Monster Hunter World, que me apetece hoy ir de caza. Así que nos vemos en el siguiente directo de Rinke y Sa, Alfa, Corto y Cirro, Chau, Hayabusa. ¡Hasta luego!